mami que más cómo estás para mí vamos a una entrevista aquí mi amor sí no una entrevista si la mano acaba de ganar 100 100 pero si tú me dijiste que no lo primero que te dije cuando tú me yo te pregunté que si quería una entrevista una pregunta de qué color son las chacretas de la muchacha rosa yo te dije que no pero no sabía que era con plata no quiere aportar cuál es tu nombre bueno vamos a ingresarla a ella lo primero que te dije a ti que fue lo que te dijo la primera pregunta que te dije a ti y si querías que participa yo dije que no pero no sabía que era con plata cuál es tu nombre paula paula que paula andrea andrea que pacheco está mal porque lo dijo mal porque paula andrea pacheco como el nombre como deletrea lo completo paula andrea pacheco así señor venga ven paula te vamos a hacer otra pregunta a ti paulita 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 donde naciste tú cuenta aquí en cartagena te lo digo hasta mal nació en un hospital de cartagena donde naciste tú aquí en cartagena aquí en cartagena nací en el hospital de cartagena cuántos habitantes hay aquí en la ciudad de cartagena 4.000 3 millones 544 y con el que está esperando 45 bueno sí señor entonces no estamos en el programa que está dando más dinero de acá paula no va a responder qué sabes tú pero dime qué sabes tú para yo responderte para preguntarte yo no sé dime lo que sea pero que sea fácil a él está diciendo la falsa mira difícil vamos a hacerte una pregunta de matemáticas cuánto es 3 por 2 menos 4 multiplicado por 45 tú por qué me dices eso y por qué no se la preguntar a él tú te la sabes tú te sabes la remuneración pero yo quiero que ella gane dinero tú sabes te la sabes cómo es cómo es 3 por 2 son 544 sí señor bueno vamos a hacer otra pregunta ya pues facilita que te la de esa de tú cuál es el número de cédula tuyo así señor se ganó porque yo yo trabajé aquí en la de la no significaban porque esto es una broma corazón sorriera la vida simplemente no hay que negarse a la oportunidad y tú te negaste al principio ay pero si yo no sabía que era con plata aseguración completo otra cosa y trabajando y perdiste